Con la realización de un día de campo en ovinos con énfasis en producción de carne de cordero, comenzó una mayor promoción para el consumo de carne de especies menores. La actividad se llevó a cabo en la finca Broca de la familia Rojas Campos, ubicada en la S de Pérez Celedón. Se contó con la participación de 47 personas, entre técnicos, empresa privada y productores. La intención es promover el consumo de carne de cordero, conejo y caprinos. En la región, en el cantón de Pérez Celedón, se vienen desarrollando bastante fuertes estas dos actividades, la de ovejas y cabras, y específicamente en el cantón pueden haber alrededor de unos 10 o 15 productores que van liderando esa producción, con ya mercados bastante establecidos, entre comillas, como automercados y otros de la meseta central, y acá también tratándose de incursionar en los mercados de San Isidro en general. Esta actividad fue muy bonita, muy interesante porque fue enfocada hacia los productores. Se trataron temas de forrajes de corta, genética, alimentación, sistemas de peletizado de forrajes, bandera azul ecológica y análisis de registros. Habló de la genética a través de un veterinario de la zona, hicimos énfasis en la producción de forrajes de corta para ir insertando la producción hacia sistemas más semi-intensivos y por qué no más intensivos. Se hablaron de las diferentes razas con potencial de producción que ya las hay de por sí, por dicha en la producción de ovejas. Hablamos de los concentrados peletizados a base de forrajeras altas en proteína, que nosotros le llamamos concentrado tropicalizado, para ir quitándonos en algún tiempo, en algún momento, la dependencia de los concentrados importados, que es a través de la soya y el maíz. En el Cantón Generaleño existe la Asociación de Especies Menores y Afines que trabaja en la promoción. Aquí específicamente en el Cantón de Pérez Celedón tenemos una organización de pequeños y medianos productores, se llama ASOPEMA, Asociación de Productores de Especies Menores y Afines, porque no queremos dejar por fuera otras actividades como lo que es pollos, gallinas, conejos, cornices, etc. Pero en estos momentos estamos enfocando el asunto a trabajar más fuerte en la producción y los mercados de ovejas y cabras. Aquí hay mercados locales, podemos mencionar algunos, los BM y Copeagri. La idea es que cada día sean más los productores. Tenemos condiciones para, porque hay un matadero de primera clase y una planta de huesos que se podría copiar. Lo que necesitamos es incentivar más la producción para copiar cierta cantidad de corderitos que renten la matanza en el matadero para posteriormente pasarlo a la planta de huesos y empacarlo y tener una producción sostenida. Ahí sí necesitamos que los mercados locales apoyen al pequeño productor con este producto y lo muevan y empecemos a trabajar duro en ese sentido. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería esperan seguir apoyando a los productores por medio de la agrocadena de especies menores.